¡Muchas gracias! Como siempre, un placer estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. ¡León Bailey! Llegó la voz a la área y le rechazan. ¡Esa es muy buena pelota! Ataca por los costados. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ahí tiene para centrar. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Se quedó sin recursos. La manda afuera. Se asustó de ver a tanto rival presionándolo. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Patrick Sik. Este es Leon Bailey. Karim Demirbay. Ojo con este juego lento. Están invitando la presión. Señoras y señores, termina el ataque. Koulibaly. Se dieron la boncha. Patrick Sik. Ahí va Aranguis. Belarabi. Aranguis. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar el gol. Belón con el segundo pelo. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Se va lejos la pelota.